Hoy voy a hacer un chile con carne o chili beans, aquí tengo todos los ingredientes que voy a utilizar y voy a empezar cocinando a la carne molida, voy a usar carne molida, chile dulce, cebolla, tomate, ajo, una latita de tomate en puré o picadito y los ingredientes que voy a usar. Para empezar voy a poner la carne en la sartén, para que se vaya cocinando. La voy a cocer un poco, en un momentito les voy a enseñar lo que les voy a agarrechar. Para empezar le voy a echar un poco de sal, no mucha porque tengo, hay unos ingredientes que tienen sal. Le voy a echar un poco de pimienta para que empiece a darle sabor. Es de más que la carne cambia de color un poco y le empiezo a agregar los ingredientes. Así que como verán ya va cambiando de color, es bien rápido. Si tienes todos los ingredientes ya cortaditos, no te vayas haciendo. Le voy a agregar el ajo. Perdón. Y lo voy a mover para que se vaya dorando, o no dorando, pero cocinando la carne. En este momento le voy a agregar la cebolla, es como un cuarto de cebolla. Y le voy a agregar también un cuarto de chile dulce. Que se vaya cociendo un poco. Aquí en el horno tengo, voy a hacer unas papas horneadas. Pues como saben, solo somos dos, entonces compré una papa grande, la partí por la mitad, le puse sal, pimienta, un poco de aceite, la cubrí en papel de aluminio y las metí al horno a que se coza. Tensulo yo como unos 45 minutos para que esté todo cocido. Tengo aquí unos frijoles que había yo cocinado hace unos días. Y esos son los que voy a usar para los frijoles, o sea le voy a agregar los frijoles en un rato a la guisada. Entonces ya aquí tengo la carne, que como verán ya va cambiando de color. Ya le agregué cebolla, chile dulce, le voy a agregar el tomate, es un jitomate mediano. Le voy a agregar como un cuarto de, tres cuartos del tomate y voy a separar esto, porque el tomate me va a servir para decorarlo al final cuando ya lo vayamos a comer. Pon un poco de semilla picada, queso y el tomatito este y el brócoli que voy a cocinar en el agua que estoy dirigiendo acá. Ahorita ya le voy a agregar los condimentos. Empiezo poniéndole un poco de paprika, un poco de paprika, como más o menos una cucharadita. Le voy a agregar también, esto tengo chile que dice que es de chipotle, es un sazonador que me gusta usar para mis guisos. También aproximadamente le voy a echar una media cucharada, porque es picantito y pues mi esposo no come picante. Le voy a echar sal de apio, unas cuantas. Y le voy a agregar un poco de comino para darle sabor. También más o menos unas, un poco, como ustedes calculen que les gusta el sabor. En este momento lo muevo todo y lo dejo que se quede desasunando un poquito más. Que se ensuavice un poquito la cebolla y el tomate para agregarle la salsa. El puré de tomate o aquí lo tengo, yo estoy usando uno que le dicen crushed tomatoes, pero parece puré, parece puré de tomate. Le voy a agregar este puré de tomate, aquí. Como les digo, todo es bien rápido, si ya tienen todos sus ingredientes bien cortaditos, listos para preparar, no se salga uno tanto. Aquí estoy tocando ya el tomate, como ven, ya tienen el tomatito. Le voy a agregar un poquito de chile, de chile molido, pero este chile es muy picante, entonces voy a usar una cucharada bien chiquitita. Y le voy a echar nada más como la mitad de la cucharita para que no me salga tan picoso. Si a ustedes les gusta más picante, pues le echan más, más chile, ¿verdad? Puede ser chile molido, ustedes pueden hacer su propio chile asado y luego ya lo muelo, como gusten. Yo tengo este que tengo molido y es lo que le agrego. Le voy a probar la sal. Le agrego un poco de sal, para esta cantidad de comida que tengo, para darle el favor a mi, su punto de sal. Aquí tengo el agua hirviendo, le voy a usar para hacer el brócoli, le voy a agregar un poco de sal. Le doy una molidadita. El brócoli aquí ya tengo todo cortadito, lo voy a agregar aquí al agua. Y literalmente es nada más echarlo, un momentito y sacarlo. Que no quiero que quede costido, costido. Nomás le estoy dando un pequeño hervor, para que esté rico. Voy a checar que los frijoles ya estén descongelados. Le falta un poquito, lo voy a echar otra vez. Un momentito más. Pero el brócoli ya lo tengo listo. Lo voy a, ya lo puse para que hierva un momento. En esa agua, lo voy a pasar cinco minutos. Aquí tengo la, la carne que ya está lista para ponerle los frijoles. Voy a sacar los frijoles de aquí, que se me olvidó a descongelarlos. Disculpen. Y los voy a agregar a la carne que ya tengo guisando. Estos son frijoles pintos. Si no tienen frijoles pintos preparados, pueden ustedes usar los de lata. Yo he usado de lata, pero regularmente uso los que yo cocino, ¿verdad? Entonces aquí más o menos tengo como una taza y media de frijoles. Se los voy a echar por todo y el caldito. Y lo voy a dejar a que hierva. Aquí lo dejo hirviendo un momento. Ahora voy a sacar el brócoli del agua. Nada más lo voy a vaciar. Con un colador. Espero que se cuele un poquito. Ya está el brócoli. Ya está listo. Esto es lo que le voy a poner al final, al guiso de hoy. Voy a ponerle a la papa. Lo voy a adornar con el chili beans, con la carne con frijoles. Que como ustedes ven, no se va a tardar mucho. Es nomás dejarlo hervir unos 10-15 minutos a que agarre todos los sabores. Y ya entonces se va a servir la papa con el her... Perdón, la papa con la carne con chile. Y le voy a agregar queso, cebolla picada y tomate. Esta es la manera que se mira. Ya cuando esté hirviendo, así más o menos va a quedar cuando se termine. Como ustedes saben, yo no sé editar los videos. Entonces, pues todo así en vivo. Pero les digo que el tiempo de cocimiento de estos serán unos 15 minutos. Lo voy a dejar a fuego lento. A que se acabe de sazonar. Y pues es todo. Ojalá les guste la repeta de hoy. Gracias.